Mientras una minoría alocada continúa con su odio, con su amargura, allá ellos. Ni les paremos bolas, compatriota. Vamos a pararles al trabajo, al estudio, a la Unión Nacional. A ellos ni les paremos bolas. Que siga la minoría alocada en su amargura. Los vamos a derrotar. Tengan la seguridad absoluta. Por Chávez lo haremos. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano. Y vamos a las calles el 9 de marzo. A marchas antiimperialistas.